Bueno, pero desde el punto de vista práctico no. Tenía que estar en Madrid. La Generalidad actúa como si Cataluña fuera distinta a España. Tenía que estar en Madrid o tenía que estar en... No tenía que estar en Cataluña. Y además, esa transferencia que se hizo a Cataluña del control de las prisiones tenía que ser revocada. Pero si es que, de hecho, Cataluña ya es un Estado, ya solo le falta que se lo concedan. Y esa doble ilegalidad teórica que hay en Cataluña en realidad es una, que es la ilegalidad catalana, que es la que predomina. La legalidad española cada vez es más débil y se va debilitando poco a poco, también a medida que los políticos, como Sánchez, van haciendo todo tipo de concesiones, presionan a los jueces para que hagan ciertas sentencias, trasladan... Es tremendo. Si es que estamos ya en un momento de disolución del Estado muy avanzada. Desastre. Muy avanzado. Si es que es avanzadísimo. Y por eso hablo de Cataluña y de España, porque se está dejando que Cataluña actúe como un Estado. ¿Cómo puede tener a los presos que han atentado contra España en las cárceles? Más que un Estado...